Rápidamente vamos a irnos con una sonrisa. Siempre hay una oveja negra en la familia, dicen, ¿no? A mí me decían eso cuando era chiquita. Bueno, y más, y sobre todo que los padres rabean con los hijos a pesar de los años. Bueno, esta es una madre de 105 años que se enoja con su hija de 83. Ay, mi amor, porque se gasta toda la plata en tomar cerveza, mira. Ay, no te puedo creer, a ver. Abelita, ¿en qué se le va el dinero a mi tía Amelia? En la cerveza. ¿La cerveza? No le dura el pongo. Ay, no, es posta. Sí, sí, sí. Eso el nieto lo filmó. ¿No le dura el dinero? No tiene ya dinero. Dice, ya no tiene dinero, dice. Porque se lo gasta en su casa. Ahí está. ¿En qué se le va el dinero a mi tía Amelia? No te puedo creer. Mira, hasta los 105 años tiene que lidiar con la hija, que ya tiene, ya está mayor de edad. Tiene más de 2,4 millones de reproducciones. Y la verdad es que este nieto lo que hace es mandar los videos de la abuela de 105 años con su hija Amelia, que tiene, algo estamos haciendo mal. Ha restado dos puntos su vida. No. No sé si va a cantar. Después de este video no sé si va a cantar. No han sido uno de los mejores virales. Bueno. No, pero a ver, lo que causó es la cantidad de reproducciones. Que vos decís, un viral nada más solamente este y la cantidad de reproducciones que puede llegar a tener algo. Tiene 5 años y sigue rabiando con su hija. Claro. De 83. De 83. De 84. De 84. De 85.